Para comentar este tema y otros, estamos enlazados ya con el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, con el señor Carlos Rúa Carvajal. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Carlos, muy buenos días. Un saludo en nombre de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y muchas gracias por esta oportunidad. Pues bien, señor Rúa, en primer lugar, antes de pasar a otros temas, ¿cuáles son sus expectativas ya con el cambio de gobierno, ya con la proclamación que se dio hace algunos días de Pedro Castillo como ganador de las elecciones presidenciales? ¿Qué es lo que esperan desde la Asamblea de Gobiernos Regionales? Efectivamente, hemos hecho llegar nuestra felicitación al señor presidente electo, Pedro Castillo, y con él hemos tenido varias reuniones antes que sea proclamado desde lo que es el foro de la segunda vuelta en el mes de mayo y, posteriormente, en la cuarta cumbre que hemos organizado en la ciudad del Cusco. Hay compromisos asumidos. Ojalá estas puedan ser puestas en marcha. Y uno de los temas que nosotros creemos desde las regiones es una verdadera descentralización, porque hay un gran reto de que en los últimos años se ve el centralismo. Por eso, nosotros, a través de nuestras comisiones de trabajo en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, estamos ya afinando para entregar el trabajo final lo que va a ser la hoja de ruta para el próximo gobierno. Por ejemplo, el tema de la salud, la vacunación, que tiene que ser masiva y rápida. Uno de los temas que nosotros estamos pidiendo desde la Asamblea Nacional, que la salud es un tema fundamental, que no podemos darle una ventaja. Así mismo, tenemos que mirar de que en una tercera ola podía afectar a las regiones que tienen la menor cantidad de vacunados. En ese sentido, el día de ayer, la comisión de vacunas de nuestra Asamblea Nacional, que son varios gobernadores, han trabajado juntamente con mi persona y creemos que es un tema fundamental en este próximo gobierno. Claro, definitivamente, es un tema urgente. Pero podría detallarnos qué acuerdos concretos alcanzaron ustedes con Pedro Castillo, con el presidente electo, para que esto se pueda ya dar en los próximos días, ya cuando él asuma el gobierno concretamente. ¿Qué puntos se van a trabajar en conjunto justamente para prevenir los efectos de una tercera ola? Así es, de manera concreta. Nosotros primero hemos enviado un oficio para una reunión ya formal con los gobernadores y en ello estamos detallando, por ejemplo, el tema de la salud. Necesitamos que la vacunación prosiga, que se consiga la mayor cantidad de vacunas. Asimismo, también, la unificación de la salud no es momento o no es en esta situación que la salud esté dividida. Tenemos que unir Minsa con la salud a fin de que la población reciba verdaderamente el apoyo que necesita. De la misma forma, también, el otro punto en concreto es el tema del empleo. Necesitamos retirar la economía, pero para ello necesitamos también que los proyectos continúen y otros nuevos se puedan financiar. Y el otro tema, el tema educativo, necesitamos darle mayor énfasis en el retorno de las clases presenciales para el cual necesitamos la vacunación de nuestros profesores. ¿Hay fecha ya concreta para la reunión que tendrán con Pedro Castillo? El día de ayer nos hemos encontrado en el lanzamiento de la marca Cajamarca. En ese sentido, le hemos pedido para que haya una reunión, posiblemente sea este domingo próximo. Allí vamos a alcanzar ya la parte final de nuestro trabajo, toda vez que en realidad tenemos muy avanzado y ayer hemos estado incluso con parte de su equipo en tema de salud, trabajando en la Asamblea Nacional de Buenos Regionales. Un punto muy importante en el corto plazo es la lucha contra la pandemia. En términos de plantas de oxígeno medicinal, lo habíamos visto tanto en la primera ola como en la segunda, largas colas de personas en busca del oxígeno medicinal. Por dar un ejemplo, en Trujillo, en la plaza de armas, había ahí balones de oxígeno, personas haciendo muchas colas, esperando largas horas para poder obtener esto. ¿Cuál es actualmente el déficit, si es que existe, de los gobiernos regionales? ¿Y cuántas plantas necesitan para poder satisfacer la demanda ante una eventual tercera ola? Estamos, entenderás, de que en esta etapa de la lucha contra la pandemia, las regiones hemos dado cara, hemos modificado presupuesto y hemos comprado plantas de oxígeno, y también agradecemos a la población organizada, a la iglesia, quienes se afrontaron también juntamente con nosotros consiguiendo las plantas de oxígeno. En ese sentido, el día de ayer, en la exposición de su equipo técnico, nos ha mostrado que podrían dotar de 100 plantas de oxígeno a nivel de todo el país. ¿100 plantas más? Sin embargo, así es, eso es lo que nos ha propuesto. Sin embargo, eso hay que tratar de ver cómo se va a financiar, porque podemos decir que se puede comprar 50 o 100 plantas, pero el Estado tiene que financiar, porque nosotros todavía hasta ahora, hay regiones que de parte del Estado no han recibido ni una planta, pero sí, las regiones, hemos hecho modificaciones y hemos comprado nuestras plantas, como el caso de Ayacucho, hemos comprado cinco plantas, y la sociedad civil puso el promedio de tres plantas. Entonces, tenemos en estos momentos casi un promedio de nueve plantas. Entonces, se va a analizar de manera técnica y una tercera hora, lamentablemente, nos podría afectar muchísimo. Por eso la vacunación es importante, porque las regiones que tienen una baja vacunación podrían recibir la mayor cantidad de fallecidos. Claro, entre ellas, Loreto, por citar un ejemplo. Usted mencionaba el trabajo que hacen los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y mi siguiente consulta va de acuerdo al presupuesto que se ejecuta de parte de los gobiernos regionales. Ya hemos, se ha informado, se conoce desde hace algunos meses, que la ejecución de parte de algunos gobiernos regionales del presupuesto no alcanza muchas veces lo esperado y se tiene que devolver el dinero que finalmente no se ejecuta. Actualmente, ¿cómo va la ejecución de los presupuestos de los actuales gobiernos regionales? En porcentajes. Bueno, nosotros hemos, en porcentaje estamos ordenando un promedio de 40%. Creemos que hay varios temas por analizar. Nosotros desde el 2019 hemos hecho llegar que el Ejecutivo tiene que sacar normas que puedan flexibilizar, por ejemplo, en los temas de sistemas administrativos, como lo que es la autodicción ambiental, que lamentablemente demora muchísimo, uno o dos años, a ello sumamos pues todo lo que son los parámetros de la ley de contrataciones, el Estado que tampoco no apoya y eso debe ser una reforma. No es posible que a la fecha obras que estén con arbitraje, medidas cautelares que lamentablemente no ayudan con el avance de la ejecución. Claro, usted mencionaba 40% y llama la atención. ¿Por qué solamente se ejecuta en promedio 40% cuando estamos en medio de una emergencia? ¿Por qué no pueden acelerar esto los gobiernos regionales? ¿Qué está sucediendo? Porque necesitamos lo más pronto posible ejecutar el presupuesto, sobre todo en salud, y las cifras que tenemos o que salen a la luz, por ejemplo, aproximadamente un 24% en Ayacucho, 50% en Loreto, San Martín tiene quizás un porcentaje mayor según algunos estudios. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué esto? No sé, es un problema de gestión. ¿Por qué no se puede ejecutar más, sobre todo en medio de una emergencia? A ver, lo que hay que mirar es que uno podría avanzar financieramente en la ejecución, mientras que en la parte física podía ser menos. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en el tema de la ejecución presupuestaria. Por ejemplo, hay obras en las regiones que están con contratos que nosotros hemos recibido como gobiernos regionales y las empresas ya habían empezado a trabajar. Estas tienen adelantos. Entonces, las valoraciones se dan una vez que se refleje la real situación de la obra. Entonces, ninguna región podría pagar una valoración por encima del sustento. Entonces, yo creo que son temas que hay que tener mucho cuidado. Es más, de que algunos procesos de la ejecución pública siempre se retrasan, y por eso decía que se caen, y esto indudablemente perjudica el avance de la ejecución. Bueno, nosotros hemos modificado presupuestos para orientar para la compra de plantas de oxígeno y otros equipos biomédicos. Entonces, yo creo que son temas que lo hemos visto como una prioridad. Por lo demás, hay obras que tienen medidas cautelares, hay obras que están paralizadas porque muchas empresas simplemente quieren sacar ventaja a las regiones, a las municipalidades, y este es un factor a evaluar en este presente gobierno. Concretamente, para ir culminando, señor Rúa Carvajal, ¿qué plantean o qué han conversado con el presidente electo Pedro Castillo para solucionar este problema que usted mencionaba, que muchas veces se traban los proyectos y no se puede ejecutar todo el presupuesto establecido? Se tiene que devolver el dinero al finalizar el periodo. ¿Concretamente qué plantean? ¿Qué puede ayudar a mejorar, a destrabar esta situación? Lo que tenemos que hacer es una reforma en la ley de contrataciones. No solamente el tiempo, que solamente en un proceso de licitación se dura o se demora más o menos un promedio de 90 días, y cuando se cae a veces las pasa a los 6 a 7 meses. Yo creo que allí tenemos que tener una reforma, hay que recortar los tiempos, y así mismo también sancionar a las empresas que al final solo se presentan para perjudicar. Se presentan, ganan el proceso y al final no entregan los bienes, o en todo caso no se presentan a ejecutar la obra y al final perjudican a las regiones. Y otro tema que tenemos que mirar con Congreso es que los arbitrajes y las medidas cautelares deben ser también tomadas en cuenta, porque muchas empresas cuando ingresan a hacer obras, lo que buscan es medidas cautelares para paralizar obras, porque simplemente quieren ganar ventaja. Allí creemos que la Contraloría tiene que hacer un papel de concurrente. Yo saludo la propuesta del señor Contralor que haya puesto de que a lo menos un porcentaje de 2% vaya al control concurrente, que esto sería un acompañamiento para que ningún supervisor, ningún ejecutor se burle de las obras, en todo caso de la población, que en estos casos necesitan los proyectos culminados. Justamente. Justamente.